Hablando de vacaciones, Puerto de la Cruz, en Tenerife, recupera lentamente las cifras de ocupación turística de 2019. En concreto, en el primer semestre de este año se registró hasta el 66% de su nivel de ocupación. Lucía Mora se encuentra en uno de esos establecimientos hoteleros del municipio. Buenos días, Lucía. Me imagino que están de enhorabuena. Buenos días, Estévelis. Buenos días, Canarias. Pues sí, así es. En este municipio del Puerto de la Cruz, en el que nos encontramos, ha aumentado hasta 20 puntos su nivel de ocupación. En establecimientos hoteleros y estadotreleros como este en el que nos encontramos. Muchos de ellos ya rozan el 80% este verano y tienen hasta el mes de septiembre reservado. Pero para comentar mejor estos datos, tenemos al presidente de Azotel, la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, Jorge Marichal. Buenos días. Muy buenos días. ¿Un primer semestre optimista? Bueno, desde luego optimista, sobre todo de donde veníamos. Los números están acompañando prácticamente muy parecidos al año 2019, que es el año que hemos tenido como base para ver la recuperación y parece que estamos de vuelta. Concretamente, esta zona norte hablábamos, pero también lo ha hecho el resto de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Sí, efectivamente. Las cifras son muy positivas. Sobre todo el sur de Tenerife y en La Palma también el tema del volcán, pues la gente ha apoyado y a última hora las reservas han ido subiendo. El Hierro también con muy buena ocupación, La Gomera, ha pinchado un poco con respecto al emisor alemán, que está un poco, por así decirlo, de capa caída. Pero bueno, también el sur de Tenerife, como decía, casi prácticamente lleno este mes de agosto y el norte también con cifras muy positivas, pues hacen que, bueno, que seamos positivos de cara a lo que nos viene, a pesar de que los signos no son muy halagüeños. Comentaba una bajada del turismo alemán. Concretamente, ¿qué clase de turista viene a Canarias? Bueno, seguimos teniendo el mismo cóctel de turistas, sobre todo en verano. Tenemos el británico, el emisor británico, el emisor nacional y también el residente canario, que es muy importante en esta fecha. Hemos tenido también en esta etapa de COVID, pues buenas noticias con respecto a algunos emisores no tan tradicionales, como el centro de Europa, los belgas, por ejemplo, holandeses, franceses, italianos, incluso. El norte de Europa lo esperamos para esta campaña de otoño-invierno, a ver qué pasa con los nórdicos, que el año pasado nos faltaron. Y, bueno, en definitiva, pues expectantes a ver qué es lo que va a pasar con esta cuestión geopolítica y económica que tenemos sobre la mesa. Las cifras aún no se igualan a 2019, antes de la pandemia, pero es verdad que en el Puerto de la Cruz hay muchos hoteles que aún están rehabilitándose y próximos a su reapertura. Bueno, yo creo que se ha hecho, se está haciendo un gran trabajo, creo que se tiene que seguir potenciando con el nuevo PMM, con el PMM2, para que se sigan haciendo estos trabajos de renovación. Estamos en un claro ejemplo de ello. Y, bueno, entre todos colaborar un poquito para que no solamente aumente la ocupación, sino también la producción, que con eso también aumentan los salarios de la gente que trabaja y también aumenta la tasa impositiva, por lo tanto, la recaudación de impuestos para el gobierno. Bueno, yo creo que es un cóctel positivo que tenemos que seguir apoyando todos. ¿Incertidumbre y optimismo de cara a la campaña de invierno? Sí, incertidumbre y optimismo. Las dos palabras están bien traídas porque la verdad es que no sabemos qué va a pasar, pero, bueno, los datos de verano han sido buenos. Y sí es verdad que con este tema de la guerra, que aún ahí tenemos los efectos que está teniendo sobre la inflación y, sobre todo, sobre uno de los principales emisores, y sobre todo para el norte de la isla, como es el emisor alemán, pues, bueno, todos sabemos que los alemanes, pues, cuando les dicen que hay que apretarse, se aprieta. No son como otros, ¿no? Y por eso estamos un poco expectantes, bueno, esperando que la situación poco a poco vaya mejorando y que podamos tener un invierno razonable. En este caso concreto del Puerto de la Cruz, ¿ha ayudado también el fin de las restricciones y la vuelta a la normalidad en cuanto a festivales musicales o actividad de ocio que ha hecho el municipio? Sí, bueno, yo creo que se está viendo, ¿no?, que en la calle hay un gran ambiente en el Puerto de la Cruz en este verano. Yo creo que se está haciendo un trabajo en el aspecto cultural bastante importante y, bueno, los hoteles lo que tenemos que hacer es ir acompañando ese esfuerzo que se está haciendo por parte de las administraciones públicas, el ayuntamiento, el cabildo, etc., pues, para, bueno, para seguir esto sumando, ¿no?, poniendo nuestro granito de arena y, entre todos, pues, relanzar el Puerto de la Cruz, como es lo que queremos hacer. Muchas gracias, Jorge. Buen día. Pues, como ven, compañeros, incertidumbre, pero a la vez optimismo de recuperar esas cifras prepandémicas. Y, como comentábamos antes, pues, la vuelta a los festivales, como este fin de semana, el festival en el Puerto de la Cruz ha ayudado también a retomar esas cifras de turismo bastante positivas. Bueno, pues, son destinos que se recuperan y que ya alcanzan datos que tienen que ver con la prepandemia. Gracias, Lucía. Buenos días. Buenos días, compañeros.